Hola amigos, bienvenidos. México sacó una importante victoria y ganó 1-0 ante Uruguay por la última jornada de fase de grupos de los Juegos Panamericanos 2023. Con este triunfo, los aztecas quedaron momentáneamente en el segundo lugar con 4 puntos a la espera del duelo entre Chile versus República Dominicana. Bueno, antes de ello, así reaccionó la prensa uruguaya tras quedar eliminados. El útil es dominado por el equipo México, balón para Carrillo. Pero después para pedir plata, que la repartan sí es importante. No fue bien planificada esta selección, porque primero, hubo muchos titubeos para designar al entrenador. Muy sobre el campeonato también, ¿eh? Sí. El hecho de que Broly no haya quedado en la esfera de la Asociación Uruguaya de Fútbol hizo que se desencajara. Se corrió el rumor de que iban a traer un técnico, después se habló... Un ayudante de Bielsa es ayudante de Bielsa, no es técnico de la selección uruguaya. No debió hacer nunca un ayudante de Bielsa. No porque no tenga la capacidad, porque Bielsa tiene que estar para la selección mayor y el ayudante de Bielsa es ayudante de Bielsa. Si no estaba el ruso Pérez para dirigirlo, había que haber elegido un entrenador, que por lo menos forme parte de la esfera del fútbol uruguayo. Acá, el capitán de la selección uruguaya es Saldivia. Juega en el fútbol chileno, nunca lo vimos. No juega ni un partido en el fútbol uruguayo. También juega en Chile. Crack, la selección uruguaya de fútbol perdió 1 a 0 este domingo ante México por la clasificación a las semifinales de los Juegos Panamericanos de Chile. Y de esa forma, quedó fuera de la posibilidad de luchar por una medalla. Lo hizo en el estadio Elía Ricardo Figueroa de Valparaíso, mismo escenario en el que le ganó a República Dominicana por 1 a 0 en el debut y cayó 1 a 0 contra los dueños de casa el pasado jueves. Y así México esperará el resultado entre Chile ya clasificado y República Dominicana que tiene un punto. Bueno amigos, hasta aquí el video. Sin más, hasta la próxima.